Evangelio para el día 14 de diciembre, memoria de San Juan de la Cruz, tomado de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, voy señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Permítanme tomar esta reflexión de hoy para hablar acerca del santo que estamos recordando, San Juan de la Cruz. No es imposible pasar por alto semejante figura y genio, semejante santidad, porque como dice el padre Castellani, en San Juan de la Cruz se han unido la santidad y el arte, de tal modo que se volvió uno de los más grandes genios de la humanidad. San Juan de la Cruz fue ciertamente un genio, un alma multifacética de grandísimos talentos. Él era pintor, escultor, escritor y poeta, era filósofo y teólogo, era biblista, era maestro y director de almas. Sabía cantar y conocía de música. Era un alma macizada, o sea, un alma donde se aunaban talentos y virtudes por doquier. Pero sobre todas estas virtudes, dones y aptitudes, San Juan de la Cruz prefería solamente una, o mejor dicho, lo que a él solo le importaba, era una sola cosa. De tal modo que toda su vida y obra se concentraron en hacer lo único necesario, que es la imitación de Cristo. Su vida se ordenó completamente a la imitación de nuestro Salvador. De aquí que él mismo haya dicho, si esta vida no es para imitar a Cristo, no es buena. Su vida se concentró en la imitación de Cristo y, como dice su famosísimo cántico espiritual, anduvo a saga de la huella de nuestro Señor, cumpliendo lo que pide el apóstol. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. San Juan de la Cruz siguió fielmente las huellas de nuestro Señor, y en esto estaba su mayor preocupación y la razón por la cual llegó a ser tan genio como santo. Nosotros debemos hacer lo mismo, concentrándonos en imitar a Jesucristo fielmente y en todas las cosas. De tal modo que todo lo que hagamos tenga un único propósito, ser imitadores del Verbo Encarnado. Pidámosle hoy a este gran santo carmelita, reformador, místico y poeta, la gracia más importante y finalmente la única necesaria, ser imitadores de nuestro Señor, especialmente en el misterio de la cruz y del anonadamiento. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.